Una semana más, bienvenido aquí a una nueva píldora rompiendo mitos en Agile, lo que hacemos es desmitificar malos entendidos o mitos que están alrededor de Frameworks Agile y os ponemos diferentes preguntas durante la semana para ver cuál es el mito que queráis que trabajemos. Esta semana el mito que habéis escogido es Agile es velocidad de entrega y yo empiezo preguntándome, ¿pero esto es un mito? ¿No es cierto que Agile sea realmente velocidad de entrega, Susana? Pues la verdad es que la velocidad de entrega acaba siendo una consecuencia de Agile, pero en ningún caso es el objetivo. Agile no nace ni está para ser más rápidos ni para entregar más rápido ni para ir a mayor velocidad. Eso hay que tenerlo bastante claro para evitar este malentendido y para evitar enfoques que luego nos llevan a una práctica de Agile que no es buena y que no deriva precisamente en agilidad. Agile es un marco de trabajo para en un entorno complejo, ambiguo e incierto poder dar el máximo valor al cliente. Esto significa que vamos a estar trabajando muy cerca del cliente, a su lado, ¿vale? Para ir viendo en iteraciones cortas, ¿vale? Cuáles son las cosas que más se le acercan y cumplir realmente pues sus funcionalidades o sus deseos, ¿vale? De esta manera evitamos desviaciones, evitamos incluso a veces que el cliente no sabe muy bien hacia dónde ir, ¿no? Entonces con él vamos avanzando y esto acaba derivando en velocidad, ¿vale? Porque no desarrollamos un proyecto muy largo y al cabo de un tiempo nos damos cuenta que o bien los condicionantes han cambiado o bien no era lo que el cliente realmente quería, ¿vale? Por lo tanto, es una forma iterativa de trabajar, ¿vale? Acercándonos a dar el máximo valor al cliente y la velocidad es la consecuencia de esta forma de trabajar. Entiendo, pero ahora me viene otra duda. Si en un diseño de un proyecto tengo al cliente dentro del propio equipo y además conozco muy bien el contexto y lo tengo bastante controlado, ¿un formato waterfall no sería tan bien válido, Jorge? Bueno, vamos a ver. El tema del waterfall o cualquier formato es válido si tenemos en cuenta dos cosas. Primero, si conocemos realmente el alcance real del proyecto y lo tenemos totalmente controlado. Si tenemos esa suerte que vamos a hacer un proyecto, que para mí esto no sería un proyecto. Yo os explico muy bien la diferencia entre proyecto y encargo. Un encargo es algo que te dicen lo que tienes que hacer exactamente y no te tienes que salir, ¿de acuerdo? Entonces, si tienes la suerte de que te encargan algo, que te dicen todo lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer y exactamente cómo lo tienes que entregar, eso realmente es un encargo, como si fuera un traje a medida, ¿de acuerdo? Entonces te dicen quiero esto exactamente con estas medidas y lo quiero de tal forma. El modelo waterfall es el mejor. ¿Por qué? Porque lo que hace es que desde el principio tiene claro lo que hay que hacer y utiliza los mejores recursos para optimizar costes. Ojo, optimizar costes. Es la opción del modelo waterfall, por optimizar costes, ¿vale? Y al final de todo entrega el producto con lo que has pedido al principio. Pero en el entorno en el que estamos ahora, y Susana lo ha comentado, estamos en un entorno buca, ¿de acuerdo? Que no tenemos claramente definido lo que queremos y el escenario en el cual estamos viviendo puede ser muy cambiante. No sé, pueden pasar cosas tan absurdas que podamos estar dos meses literalmente trabajando con mascarillas o teletrabajando de forma obligada, ¿vale? Porque viene una pandemia. O que dentro de X, pues pueda pasar algo, no sé, que algún país le vaya la pinza y ataque a otro país y lo invada con armas nucleares, ¿no? Eso son cosas que pasan solo en las películas. Y eso puede influir en el escenario. Además del escenario, que voy a hacer un zoom más pequeñito, ¿vale? El día a día el cliente puede cambiar de opinión y puede adaptar su idea inicial, ¿de acuerdo? A lo que realmente necesita. Porque son dos cosas distintas. Uno lo que quiero y otra cosa es lo que quiero y otra cosa es lo que necesito. Y muchas veces hasta que no lo pongo en marcha, no sé realmente si me va a funcionar o no me va a funcionar. Y eso para mí es un proyecto. Y la adaptación continua y la organización que pueda adaptarse velozmente a ese cambio implica un cambio de mentalidad y querer hacer las cosas. Entonces, para mí eso es un proyecto y eso es la mentalidad. Por lo tanto, ahí tenemos la diferencia. Que si estamos trabajando con encargo waterfall, o sea, pero si estamos trabajando en un entorno incierto que nos tenemos que ir amoldando y adaptando a lo que el cliente o el usuario final quiere, pues eso es evidentemente con Agile. Y evidentemente y muy importante que el cliente trabaje con nosotros, no nosotros para el cliente. Esto es una forma distinta. Todo es un conjunto para sacar el mayor valor. Y esa es la mentalidad de Agile. Entregar valor cuanto antes al cliente y valor que el cliente perciba. No funcionalidades que no la pueden utilizar. Vale. Por lo tanto, entiendo que si utiliza un framework ágil, ya me estoy asegurando de que vamos a la dirección correcta, ¿verdad, Susana? Pues no necesariamente. No necesariamente, precisamente porque se hacen muchas malas interpretaciones de Agile. Agile acaba siendo un framework que cada uno se adapta y si uno no tiene muy claro cuál es el objetivo de este framework, podemos cometer errores, como el creer que lo aplicamos solamente para ir más rápido y que entonces eso no asegure de que vayamos en la buena dirección, ¿vale? Si yo lo que hago es adaptar Agile con la única intención de ir más rápido, es posible de que esté encasillando una estructura waterfall de siempre, un proyecto que en realidad es a dos años vista, lo esté cortando en sprints, ¿no? En sprints que intentaré que en un sprint quepa todo lo máximo posible, todas las máximas funcionalidades posibles, ¿no? Para empezar a correr, correr, correr y que esos dos años que yo tenía previstos de proyecto, pues igual se traduzcan a un año y medio, ¿vale? Pero lo que estoy haciendo es empezar a correr, ¿vale? Sin tener igual la dirección hacia la que corro, ¿vale? Sino que simplemente, pues, como que continúo sin prever, ¿no? Los cambios de mi alrededor, continúo sin saber qué es lo que el cliente realmente quiere, qué es lo que le aporta el máximo valor. No tengo la capacidad de corregir, ¿no? De hacer esta inspección y adaptación de lo que estoy haciendo, sino que voy siguiendo un plan recortado en sprints, pues me puede pasar que al cabo de los… igual al año y medio he recortado tiempo, pero he corrido en la dirección incorrecta, ¿vale? O sea, he gastado menos tiempo, pero este año y medio tampoco no me ha servido de nada, pues porque los condicionantes han cambiado o porque al final del año y medio veo que no… No, que el cliente no es lo que quería, ¿vale? Por lo tanto, al Jail requiere de un cambio de mentalidad, ¿vale? Requiere trabajar realmente de una forma diferente, ¿no? Es ni trabajar más rápido, ni trabajar en poner muchas funcionalidades, ¿vale? Centrarse en los outputs solamente para estos intentarlos poner en el mínimo tiempo posible, ¿vale? Es darle el máximo valor al cliente y para esto necesito estar en contacto, necesito hacer estas iteraciones, necesito que el equipo pueda tomar sus propias decisiones, necesito toda una serie de cosas que afectan, pues, a la estructura y a la mentalidad y a la cultura de la propia empresa. Entonces, ¿qué creéis que deberíamos hacer? Susana nos ha empezado a indicar qué, pero ¿qué creéis que deberíamos hacer para que la velocidad no se malinterprete como el objetivo de Jail? Jorge. Hombre, la velocidad es… La velocidad es importante, ¿no? Entregar valor al cliente, pero como ha dicho Susana, entregarlo en la dirección correcta. Lo primero que tenemos que hacer es saber qué es lo que necesita el cliente, tener claro su necesidad, ¿de acuerdo? Y una vez que tenemos claro su necesidad y la dirección correcta de lo que necesita, ¿vale? Entonces, podemos empezar a trabajar. Mira, hay dos conceptos, tres conceptos que creo que van a quedar claros, ¿de acuerdo? Que es el concepto de eficacia, que es hacer lo que tienes que hacer. Eficiencia es hacerlo bien. Y la efectividad es hacer lo que tienes que hacer y hacerlo bien. Entonces, teniendo en cuenta que si esto lo trasladamos al concepto de agilidad, se puede resumir en hacerlo bien a la primera, que no es correr. Porque tenemos que evitar hacer entregas, hacer funcionalidades que el cliente o no lo vaya a usar o no lo necesite, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el concepto se trata de entregar las cosas a tiempo cuando las vayan a necesitar. Y esto se consigue priorizando. Y a la hora de priorizar, se priorizan en función a tu necesidad real de este momento, aquí y ahora. Porque cuando pase, como ha dicho Susana, otro espacio de tiempo que haya pactado una entrega, y dentro de dos meses le vas a hacer una entrega y hasta dentro de dos meses no lo vas a necesitar, ¿por qué tienes que hacer ahora lo que vas a usar dentro de dos meses? Entonces, ahora harás lo que necesites ahora y dentro de dos meses veremos lo que va a necesitar y cuanto más tarde decidamos a la hora de hacer las cosas, mejor solución vamos a proporcionar, sencillamente porque tenemos más datos y vamos a tener claro lo que no tenemos que hacer. Y es fundamental saber lo que no tenemos que hacer y centrarnos y focalizarnos en lo que tenemos que hacer exactamente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nos tenemos que centrar siempre en los resultados. Y en AII, estos resultados se llaman valor del cliente y el propio cliente indica lo que es valioso. Para unas personas valioso será una cosa y para otras personas en otro entorno serán otras cosas. Y depende de la situación, en el momento en el que estés, será valioso unas cosas u otras. Por lo tanto, la agilidad puede proporcionar velocidad a la hora de que va a tener cuanto antes las funcionalidades reales de lo que va a usar. Pero es que no solo implica solo la velocidad, sino que vamos a introducir la innovación. ¿Por qué? Porque todo el tiempo que nos dedicamos a hacer cosas inútiles lo podemos cambiar por cosas que durante el proceso de creación nos hemos dado cuenta que nos hacen falta. Por lo tanto, incluimos la velocidad y además la velocidad en la innovación de crear productos que realmente necesita el cliente aquí y ahora. No lo que necesitaba hace un año o hace dos años, sino aquí y ahora en base a los sprints. Y eso realmente es lo bonito de la agilidad, que nos estamos adaptando continuamente al escenario del cliente o de los usuarios y a la necesidad real y a la petición real de lo que necesita el cliente, que muchas veces no es lo que pide, sino lo que necesita. Y entonces, en la conversación de ese trabajar juntos y remar en la misma dirección, conseguimos esta velocidad de valor, ¿vale? Más que de velocidad de hacer cosas, sino de valor que el usuario quiere. Y además, en esta velocidad tiene que estar incluida hacerlo bien. Cuando digo hacerlo bien, con la calidad. ¿Por qué? Porque si hacemos algo rápido, como ha dicho Susana, pasa lo que nos pasa con un boomerang. Cuanto más lejos lo tires, más fuerte va a venir. Y si hay un error, nos va a venir. Y luego tiene que ir casando. Desde el principio metemos la calidad en el proceso. Con lo cual, siempre que vayamos sumando a esta especie de capa de cebolla con capas, no haya problemas de que haya capas, perdón, podridas por el centro, que nos den problemas a futuro y que el proyecto sea un fracaso. De eso se trata. Pues a mí me está quedando bastante claro que la velocidad no es el objetivo, pero sí que es el resultado de tomar las decisiones correctas en el momento oportuno. Esa efectividad de la que estaba hablando ahora Jorge. Es decir, centrarnos más en los resultados, los outcomes, que en las funcionalidades, los outputs, como antes comentaba Susana. Pues chicos, mito roto, yo creo que ha quedado bastante claro. Quiero aprovechar a la gente que nos escucha, que nos ve ahora, que hemos preparado una formación que se llama Cultura Ágil, en la que todo esto lo tratamos para romper mitos, para que la gente entienda realmente qué es la agilidad y cómo desde recursos humanos, desde dirección, desde dentro de los equipos, qué acciones deben tomar para poder hacer que la agilidad sea un comportamiento cultural, algo real dentro de la empresa. Porque si no se transforma en simples eslóganes, que se traducen a conceptos ambiguos, como pueden ser que la agilidad es igual a velocidad cuando es algo falso. Pues chicos, Jorge, Susana, un placer otra semana más por aquí rompiendo mitos. Un abrazo enorme.